Vamos a ver si se calcula alfa para que W sea perpendicular a U y V ¿Qué hago? No sé, bueno, yo sé que haciendo el producto vectorial me sale un vector perpendicular a estos dos, ¿no? Se me ocurre No voy a hacer, no sé, yo no sé lo que va a salir, pero bueno Esto sería menos 2I 0 más K Menos 2J Me sale el vector Voy a poner ordenadito Menos 2I, menos 2J más K ¿Vale? Que sería el vector Menos 2, menos 2, 1 Si este tiene que ser perpendicular a estos dos Tiene que ser paralelo a este, ¿no? Porque este Es U por V ¿Ok? Entonces, ¿qué? Para que estos dos sean paralelos, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que ser Paralelo a U por V Para que sea perpendicular Para que sean paralelos Para que sean paralelos, dos vectores sean paralelos y ¿qué? Ni idea, ¿no? Pues las componentes tienen que ser proporcionales Si las componentes fueran A, B, C y A' ¿Vale? Entonces 1 más alfa partido menos 2 Tiene que ser igual a 2 alfa partido menos 2 Tiene que ser igual a 2 menos 3 alfa partido 1 ¿Vale? A ver si hay algún alfa que lo cumpla Porque igual no hay ninguno que lo cumpla Yo lo he calculado aquí, a ver Me queda que alfa es 1 Si alfa es 1 También se cumple aquí ¿Se cumple o no se cumple? ¿Sí, no? Si alfa es 1 Me queda Menos 1 Menos 1 Y esto también vale menos 1 Entonces alfa tiene que valer 1 Lo que quería yo era usar el producto de la historia